Vamos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Siguiendo con la serie de sesiones sobre resonancia magnética cardíaca que estamos realizando todos los viernes del primer trimestre de este 2023, hoy tenemos como ponente a Antonio Luna, que es un verdadero referente en nuestro país sobre imagen cardíaca y no cardíaca, pero también sobre innovación en imagen radiológica y que nos va a hablar del papel de la resonancia magnética en el manejo de los tumores cardíacos. Por favor, Antonio, adelante. Muchísimas gracias por la invitación, Víctor. Vamos a hablar sobre el papel de la resonancia magnética en la evaluación de los tumores y también de algunas otras masas cardíacas. Vamos a ver cuál es el papel de esta técnica. También algunos hallazgos clave en la diferenciación entre lesiones tumorales y no tumorales, sobre todo con énfasis en los signos que sugiere malignidad. Y también vamos a ver un poco como con diferente información clínica de localización, podemos hacer un diagnóstico diferencial, bueno, abordable por lo menos, si no fácil, de las técnicas de los tumores cardíacos. Hay que tener en cuenta que la masa cardíaca más frecuente de largo son los trombos, que los tumores cardíacos primarios tienen una incidencia muy baja, que la masa tumoral más frecuente en el corazón son las metástasis y que la indicación probablemente más frecuente que nos encontramos de resonancia magnética o sospecha de masa cardíaca suelen ser o vasas paracardíacas o intracardíacas que no son realmente, sino que son pseudomasa o variante anatómica. El 2021 ha habido una nueva clasificación de los tumores cardíacos, la clasificación JU. Los tumores peninos se han clasificado como fibroblastoma papilar, el nixoma, fibroma, ratomíoma, lipoma y hemangioma. Todos estos son los típicos. Se han añadido algunas entidades nuevas como el ratomíoma celular del adulto que no se asocia a esclerosis múltiple y se diferencia del ratomíoma que es más típico de niños. Se ha considerado ya la hipertrofia lipomatosa del sector interauricular como una entidad tumoral, que antes hasta las clasificaciones previas no se considera como una entidad tumoral. Luego también tenemos nuevas entidades como varios tipos de amartomas muy infrecuentes y el tumor quístico del nodo auloventricular que sí que estaba definido previamente pero que también es muy infrecuente. Y luego los tumores malignos se han reducido a tres. Los tipos de sarcoma, angiosarcoma, leiomiosarcoma y sarcoma pleomórfico y el resto de sarcomas se han agrupado por su muy muy baja frecuencia en un cajón desastre que se llama otro sarcoma cardíaco. Luego también las metástasis y los tumores hematorinfoideos principalmente el linfoma difuso de células grandes B y luego también una entidad nueva que se ha definido ahora que se llama linfoma difuso de células grandes B asociado a fibrina. Cuando vemos una aproximación más práctica de las masas cardíacas las podemos definir en tumores cardíacos, masas no tumorales y pseudomasas. Y esto es un poco la clasificación que vamos a seguir en el resto de la charla. Evaluando el papel de las técnicas de imagen, la ecografía, la ecocardiografía suele ser la técnica de inicio y es una técnica excelente para la valoración de las lesiones intracardíacas pero sigue teniendo limitaciones por la ventana acústica, la reproducibilidad y la afectación extracardíaca. Por la imagen de muy alta resolución y el uso de la ecocardiografía transtoráfica podemos la evaluación de las lesiones valvulares es realmente ahora mismo probablemente la técnica de lesión y además tenemos que tener en cuenta que para cualquier tipo de masa se puede utilizar la ecografía con contrastes para evaluar la perfusión con esta técnica. Tanto la tomografía computarizada como la resonancia magnética son técnicas de segunda línea. Como técnica de segunda línea se considera la resonancia magnética como la de modalidad de elección por su excelente resolución en contraste y capacidad multiplenar ya que nos permite hacer una muy adecuada evaluación de la extensión tumoral, los componentes cardíacos que están afectados y una adecuada estadificación luego regional. También establecer el punto de origen, que esto es bastante importante para el diagnóstico diferencial y cuál es la repercusión funcional de una masa. Vamos a empezar con un primer ejemplo, una mujer de 78 años que viene con diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2 de hipertensión con una masa incidental en ecocardiografía, una lesión hiperecogénica a nivel de la pared posterior de la aurícula izquierda relacionada con la válvula posterior de la válvula mitral. Aquí la podemos ver, asociado a una insuficiencia mitral severa. La secuencia sangre negra, donde podemos ver que tiene una intensidad de señal intermedia baja y sin realce, solo realce periférico. Y esta lesión corresponde a una calificación caseosa del anillo mitral, que es fácilmente caracterizable con el TAC, sin embargo, en resonancia magnética o en ecocardiografía puede no ser. Y esto es quizá uno de los campos principales del TAC. Tanto cuando hay sospechas de calificación de una masa para su conformación, también cuando existe sospecha de afectación de las arterias coronadas. Aquí podemos ver un caso de linfoma, como existe lo que se llama un encasement de la arteria coronaria derecha, y donde podemos evaluar perfectamente como no existe una estenosis, sino que realmente la masa rodea, pero no infiltra a la arteria, que es un signo típico del linfoma. También hay otros campos donde el TAC puede tener como alternativa a la resonancia un papel, cuando hay pacientes con limitaciones respiratorias que no aguantan estudios largos, pacientes con marcapasos, pacientes obesos, claustrofóbicos, o en algunos casos de insuficiencia renal, en los que el niño esté constanticado, que es que se puede utilizar el yodo. La ventaja principal del TAC es su menor tiempo de adquisición y además probablemente también permite, como hemos dicho, definir mejor la afectación vascular en general y sobre todo en las coronarias. Si hacemos la comparación cara a cara entre las dos técnicas, pues probablemente podemos ver que la caracterización tisular en la resonancia magnética todavía sigue siendo algo superior y también en la estenificación loco-regional. Sin embargo, tanto como hemos dicho antes para calcificación como para la evaluación de las arterias coronarias, el TAC es superior y sobre todo es una técnica mucho más rápida, aunque usa radiación ionizante. En cualquier caso, cualquiera de las dos técnicas, una técnica muy válida para la caracterización de las masas organicas. El protocolo habitualmente de resonancia magnética pues hacemos los balizadores, hacemos una secuencia T1 de todo el tórax para ver que no haya nódulos pulmonares o lesiones asociadas. Hacemos la secuencia CINE, los planos adecuados como cualquier estudio cardíaco, secuencia T1, T2 sin supresión grasa sangre negra que son fundamentales y luego las secuencias post-contraste principalmente las secuencias de viabilidad. Adicionalmente a esto y al final de la charla vamos a tener un bloque específico, podemos utilizar las técnicas avanzadas como en cualquier otro protocolo cardíaco, los mapeos, la perfusión, la difusión, incluso también el flujo. Muy importante saber la localización de las masas cardíacas que hay que establecer el punto de origen para el diagnóstico diferencial. El trombo lo podemos encontrar en cualquier cavidad, y mixtoma principalmente en la aurícula izquierda o asociado a álvulas, el hemangioma también en cualquier localización incluido el pericardio, los lipomas o en la aurícula derecha o el ventrículo izquierdo, la hipertrofia lipomatosa del septo interauricular es típica de la aurícula derecha, como el septo pero con proyección hacia la aurícula derecha, el fibroma del ventrículo izquierdo, el fibroleastoma habitualmente, aunque se puede salir, puede originarse en cualquier superficie endocárdica de las válvulas, principalmente de cámaras izquierdas y el mesotelioma del pericardio. Respecto a las lesiones malignas, esto, el angiosarcoma es típico de la aurícula derecha y el resto de cámaras izquierdas. Las metástasis se pueden dar en cualquier tipo de cualquier tipo de origen y el linfoma principalmente en cámaras derechas y con afectación pericardia. Este artículo lo escribí en 2005 con European Radiology y sigue siendo válido porque realmente si nos basamos en las características de señal en resonancia magnética en las secuencias básicas, tenemos en cuenta la localización, la edad y algún otro dato clínico, podemos hacer un diagnóstico diferencial prácticamente de todos los timores cardíaco de forma bastante esa. Como hemos dicho al principio, las características de señal entre las masas benignas y malignas son similares, pero tenemos otros tipos de datos que nos ayudan a diferenciarlos con resonancia magnética entre la diferenciación tumor y en masa no tumoral y lesión benignas y lesión maligna. La resonancia nos permite determinar los diferentes componentes, si existe necrosis, grasa, sangre, hemorragia. También el uso de contraste es muy útil en la lesión entre tumores benignos y malignos y la resonancia magnética y diagnóstica en pacientes con mixoma, lipoma, fibroma y angioma. Este es otro caso, por ejemplo, una lesión móvil, hipointensa, irregular, anexa a la válvula mitral que protuye el ventrículo izquierdo. Las características de señal, vemos que por los artefactos de flujo disminuye mucho el tamaño de la secuencia de sangre negra, tiene una señal intermedia, presenta realce, la lamentación de contraste de forma heterogénea aunque la mayor parte de la lesión no realza y esto es típico de un mixoma. El mixoma se ha considerado clasivamente como el tumor cardíaco primario más común. Ahora ya hay incertidumbre con esto porque con la imagen de alta resolución parece que el fibroelastoma es el tumor más frecuente, por lo menos en la última que la situación o así lo dicen. Suelen tener un origen endocárnico en el sexto intraauricular o en la fosa oval, suele ser una masa hipercapitaria, el 75% se da en la aurícula izquierda y los que no están en esta localización o son multicéntricos suelen estar asociados al complejo de carne que es una enfermedad autosómica dominante asociada a neoplasia múltiple y a un síndrome lentiginoso. Habitualmente el síndrome se asocia a mutaciones germinales en el gen PR-CAR-1A el 70% de los pacientes con mixoma presentan síntomas clínicos y hay una triada clínica clásica de obstrucción valvular en bolismo periférico y síndrome constitucional que ocurre hasta en el 33% de los pacientes. Habitualmente es una lesión móvil con un pediculada y distensible en ecocardiografía y solamente realmente está indicada la resonancia magnética en pacientes en mixoma inmóviles con base de implantación amplia como el que hemos visto antes donde podemos tener dudas si puede ser un trombo u otro tipo de lesión. Habitualmente son lesiones isointensas en miocardio en T1 ligeramente hiperintensas en T2 pero muy heterogéneas también presentan realce heterogéneo y esta heterogeneidad se da por la presencia de calcificaciones hemorragia e incluso necrosis. Aquí vemos otro caso de un mixoma que baja señal en la secuencia afine señal isointensas en miocardio en T1 y ligeramente hiperintenso en T2 anexo al septumbre de la rígola. El siguiente tumor que vamos a comentar es el fibroelastoma copilar es el tumor benigno más frecuente sobre todo por la mayor detección de imagen o con imagen porque suelen ser lesiones incidentales habitualmente con la ecocardiografía de alta resolución representa el 10% de los tumores cardíacos primarios habitualmente en población mayor por encima de 80 años muchas veces también pueden presentar clínicas como eventos embólicos angina infarto muerte súbita siempre se tiene un origen endocárdico habitualmente valvular sobre superficie endocárdica dañada sobre todo en la izquierda y principalmente en la izquierda es un papiloma abascular y bueno como hemos dicho suele ser un hallazgo incidental de una masa móvil hiperunculada adherida a la superficie valvular la resonancia puede ayudar en su edición con otras entidades como un trombo paravascular tumores no valvulares y tumores muy pequeños aquí vemos un caso de una lesión anexa a la válvula aórtica en su perdón a la válvula pulmonar en su cara parietal este también es típico suelen estar en la cara parietal de las válvulas tanto a la pulmonar como de la aórtica que presenta un reacción muy intenso en la secuencia de perfusión y se ve en la secuencia cine como una lesión hipointensa de morfología nodular y muy móvil anexa a la válvula aquí vemos otro caso donde podemos ver tanto la apariencia de la tanto en TAC como una lesión de morfología papilar anexa a la a la válvula y también es importante decir que la localización en la cara en la cara parietal en la cara aórtica de la de la válvula aórtica nos permite diferenciarlo por ejemplo de la endocarditis infecciosa que habitualmente se da en la cara ventricular aquí vemos un caso de una vegetación asociada a endocarditis donde podemos ver la lesión de muy de muy pequeño de muy pequeño tamaño en dos pacientes uno a la izquierda en una válvula aórtica a la derecha en una válvula en una válvula mitral que también aparece como una lesión nodular un poquito más filiforme bueno y con la secuencia de flujo 4D podemos ver la repercusión la repercusión hemodinámica hablaremos un poquito de esto en los tumores la siguiente el lipoma que es fácilmente caracterizado tanto por otras como por resonancia magnética una lesión isointensa a la grasa en todas las secuencias son tumores encapsulados benignos que habitualmente se originan en el epicardio a veces hay que resecarlo porque pueden tener sintomas compresivos o provocar arritmia y ecográficamente son habitualmente un problema pueden ser tanto mío como endocárdico aquí vemos otras lesiones en la cara posterior de la aurícula derecha contact el principal diagnóstico diferencial es la hipertrofia helicomatosa del septo interauricular que es un depósito de grasa madura incluyendo depósito de grasa parda y mezclado con miocitos auriculares suelen ser mayores de 12 centímetros en el septo interauricular respetan de forma típica la fosa oval como podemos ver en este en este caso y siempre tienen siempre tienen bueno la señal la intensidad de señal paralela a la de la grasa ahora se considera un tumor benigno se han visto que presentan alteraciones genéticas similares a las de los lipomas el fibroma es un tumor congénito habitualmente se puede hacer un diagnóstico prenatal o en niños menores de un año es un tumor segundo tumor cardíaco en edad pediátrica se asocia a mutaciones germinales o somáticas del GEPTCH1 y se asocia también al síndrome de al síndrome de 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 que afecta múltiples órganos con tumores y y con y que tiene un riesgo muy alto de cáncer de células pasales durante la adolescencia o edad adulta joven suelen asociarse los fibromas a muerte súbita lo cual se suelen resecar suelen ser típicamente una masa fibrosa única en el septo interventricular o en la pared libre del ventrículo izquierdo con calcificaciones su señal es como de tejido fibroso y su intensa al medio cardio es como intensa tanto entre uno como entre dos y con un realce variable aquí vemos un fibroma típico con una masa en el septo interventricular con un señal y su intensa al medio cardio de secuenciación este es otro otro fibroma este es de una localización atípica en el apex del ventrículo derecho donde podemos ver que tiene hipointensidad de señal en todas las secuencias y que tiene un realce leve y heterogéneo de la del interior del el el mangioma es un tumor bastante infrecuentes representa hasta el 10% de los tumores cardíacos primarios se clasifican en capilar venoso cavernoso arteriovenoso según el tamaño de sus canales vasculares como en el resto del organismo suelen ser de una idea coincidental se suele presentar en la quinta década aunque a veces también pueden tener por síntomas compresivos dignea síncope o angina se puede dar en cualquier localización cardíaca incluyendo el precario que es más frecuente nivel ventricular y pueden presentar también como en otros casos calcificación y sexto fibroso este es un caso que es una llave occidental durante una resonancia magnética de abdomen donde en el ápice cardíaco podemos ver una lesión hiperintensa en T2 y que presenta realce en fase arterial otro tumor que hay siempre que considerar es el radiomioma es la neoclasia cardíaca periátrica más frecuente se asocia a closis tuberosa hasta en el 90% de los casos suele ser un tumor intramiocártico ventricular múltiple se puede hacer diagnóstico ecográfico también prenatal como hemos visto los fibromas y este tumor suele regresar espontáneamente incluso ahora mismo si se aplican inhibidores de la vía emetor se ha visto que se puede acelerar la regresión de estos tumores por lo cual muchas veces se espera cuando se descubren a nivel prenatal o tras el nacimiento se puede esperar a ver cuál es su evolución si no regresan se necesitan sacarlos porque pueden dar arritmios y obstrucciones del tacto de salida del ventrículo izquierdo suele aparecer con un enclosamiento focal miocárdico sin o con alteración del contorno del miocardio y luego hay una forma que se llama radiomio en la causa donde hay múltiples tumores menores de un milímetro que se manifiesten como un enclosamiento miocárdico difuso que es una radiomio en la causa donde podemos ver varios radiomio ingrosando el septo y la pared ventricular de forma difusa y es difícil identificar una lesión como tal independiente el radiomio ahora se ha identificado una nueva entidad que se llama radiomio celular del adulto que se suele dar en adultos mayores de 20 años y que no se asocia a esclerosis tuberosa aquí vemos otro caso de un pequeño radiomio en la pared ventricular asociado a esclerosis tuberosa pero que es una entidad independiente el radiomio clásico es una entidad diferente del radiomio celular de la adulto que ha sido recientemente descrito otro tumor muy infrecuente es el paraganglioma suele aparecer en la aurícula izquierda un tumor neuroendocrino que es positivo en la gamografía AMIC como podemos ver aquí o con PET y habitualmente se recomienda su resección quirúrgica para evitar los picos de catecológica otra masa que podemos ver de forma infrecuente es el quistiratídico que se suele ver más en el ventrículo izquierdo que se puede ver en cualquier localización puede ser por afectación cardíaca secundaria invasión miocárdica a través de la circulación coronaria o por la rotulación de un quistiratídico pulmonar en las venas pulmonares y podemos ver que la apariencia es similar a la de cualquier otra organización de una lesión quística heterogénea y se parece a cualquier quistiratídico en otras localizaciones otras lesiones quísticas bueno el tumor quístico del nódulo ventricular o lesión benigna congénita que se describió hace hace ya algún tiempo es un tumor quístico muy frecuente no solemos estudiarlo con razón afemántica o contacto ya que suele ser habitualmente inferior a 5 milímetros y puede provocar muerte súbita ya que se sitúa en la parte más baja del tabique interauricular cerca del nódulo auricobentricular que este es un caso antiguo que en su momento se clasificó como un quiste broncogénico pero que probablemente correspondiera a un quiste del nódulo glucobentricular de gran tamaño porque esto fue hace 15 años este caso probablemente en ese momento no estaba identificada esta entidad luego también que muy frecuentemente nos piden resonancia magnética o TAC para evaluación de lesiones paracardíacas como quistes pericárdicos broncogénicos que tiene localización paracardíaca como podemos ver en este caso una masa paracardíaca con este tipo de técnicas de imágenes fácilmente identificable moviéndonos a los tumores malignos los tumores malignos primarios el grupo más frecuente son los sarcomas representan el 10% de los tumores cardíacos primarios la clasificación juega reducido a 3 los tumores los sarcomatosos primarios del corazón el angiosarcoma el sarcoma pleomórfico diferenciado cada uno de ellos con el 30% de incidencia y el angiosarcoma leio-miosarcoma el 10% representando estos tres grupos 75% de todos los sarcomas suelen ser tumores son tumores mesenquimales y todos habitualmente excepto el radiomiosarcoma ocurren en adultos y se presentan con síntomas cardipulmonares muy importante en el diagnóstico diferencial la localización el angiosarcoma se da en la aurícula derecha y el resto habitualmente en la aurícula izquierda o ventrículo izquierdo menos el radiomiosarcoma que se puede dar en cualquier tipo de localización pero este siempre ocurre en niños el angiosarcoma el sarcoma primario más cardíaco más frecuente y el que tiene peor pronóstico es típica suelo localización en la aurícula derecha con extensión pericárdica se da en varones principalmente entre 30 y 50 años y la presentación es inespecífica con síntomas cardiopulmonares y puede tener hemorragia masiva provocando un tamponamiento cardíaco y muerte súbita la apariencia en resonancia magnética es de una masa heterogénea habitualmente con componente hemorrágico se ha descrito lo que se llama el realce intenso con morfología en rayos de sol la apariencia en coliflor en secuación eco de gradiente porque hay área intensa por la hemorragia y foco hiperintenso por la estructura de sarcoma bleumórfico diferenciado sobre los subtipos pero también hay algo histológico no específico esto ocurre en cámaras izquierdas principalmente el aurículo suele ser muy agresivo con infiltración de estructura cardíaca y extracardíaca adyacente como podemos ver en este caso realmente la resonancia magnética aparte de una posible caracterización histológica lo que nos puede ayudar es a guiar la biopsia a las zonas sólidas y la electrificación luego regional para ver si es posible realizar cirugía y qué tipo de cirugía ya que suelen ser realmente complejas en este otro caso de sarcoma bleumórfico diferenciado de medio de tamaño pero es una masa muchas veces anexa a las venas pulmonares con infiltración de las mismas o como en este otro caso localización similar un ley o miosarcoma que suelen ser masas sesiles en la cara posterior de la aurícula izquierda con infiltración de venas pulmonares y de la válvula mitral que presentan calcificaciones y bueno el uso combinado de la resección quirúrgica y quimioterapia en estos tumores si es posible pues mejora algo el pronóstico pero estamos hablando de un pronóstico en cualquier caso infausto rara vez supera los dos años de vida el resto de los sarcomas primarios se han agrupado ahora como otros sarcomas el radiomesarcoma ocurre en válvulas es típico de niños y presenta mucho componente necrótico el osteosarcoma se da en localización en la aurícula izquierda puede presentar calcificaciones intratumorales y hay que diferenciarlo de un osteosarcoma metastásico que ocurriría en la aurícula derecha y luego tenemos tanto el fibro como el liposarcoma que suelen ser poco diferenciados y muy raros y es difícil hacer una 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 caracterización histológica basada en los hallazgos de imagen el linfoma cardíaco primario es raro suele ser un linfoma difuso de células B grandes se da en nombres entre la sexta y séptima década principalmente paciente inmunocomprometido típica la localización del linfoma y debería ser un diagnóstico capaz de hacer por imagen lo vemos afectación de la aurícula derecha poca extensión intracamitaria y valvular y sin embargo mucha afectación pericárdica y con y con ausencia de necrosis el linfoma primario cardíaco tiene un pronóstico muy pobre las metástasis son 40 veces más frecuentes que los tumores primarios y pueden darse en cualquier tipo de localización ocurre tarde en el curso de la enfermedad y hasta el 30% de los pacientes oncológicos perdón el 30% de los pacientes pueden tener síntomas relacionados con afectación cardíaca el primario o sea las metástasis habitualmente suelen ser de melanoma y también de los neoplasias que te lees supradiasmática sobre todo carcinoma de pulmón y de mama aquí vemos un caso de un melanoma con afectación de dos tipos por un lado un derrame pericárdico y por otro lado una masa intracavitaria en la aurícula derecha hay cuatro mecanismos de extensión metastásica al corazón el más frecuente es la extensión linfática suele ser por bloqueo de los cambios linfáticos mediactínicos por afectación oncológica y produce de forma secundaria implante epicárdico en el pericardio típico de neoplasia de pulmón mama o tumores hematológicos y suele presentarse con derrame pericárdico el mesotelioma puede presentar tanto el primario como el secundario un engrosamiento prominente del pericardio los síntomas los síntomas pues habitualmente están relacionados con la dificultad para la función cardíaca y suelen ser síntomas respiratorios o hipotensión la segunda vía son las metastasias hematógenas habitualmente implanta el miocárdico a través de las arterias coronarias no se cuenta el melanoma y suelen ser lesiones heterogéneas tanto en T1 como en T2 dependiendo del primario aquí vemos como son hiperintensas en T1 por depósito de melanina melanoma metastásico y este otro melanoma metastásico donde podemos ver como son masas más polipoideas que se protuyen en las cavidades en las cavidades cardíacas también otro mecanismo es por continuidad típico del carcinoma broncogénico del esofágico de mama aquí vemos a la izquierda un caso de un cáncer de mama que de una recidad de un cáncer de mama que a través de la pared de la pared torácica infiltra el pericardio otro de un tumor neuroestodérmico renal que infiltra por contiguidad a través del diafragma la aurícula la aurícula izquierda y el pericardio otra extensión tumoral posible la extensión transvenosa es la extensión de un trombo tumoral a través de las venas pulmonares de la cava vemos un caso de un polangiocarcinoma que infiltra la cava y aparece como una masa intra intracavitaria en la aurícula derecha y aquí también típico el de un tumor de un carcinoma carcinoma renal con extensión a través de la vena renal izquierda y de la cava hasta la aurícula derecha el diagnóstico diferencial de este tipo de extensión es muy raro pero a veces lo vemos en la leyomioma tosi intravenosa la extensión de un leyomioma a través de la cava a la aurícula a la aurícula derecha que puede ser uterino o primario de la vena de la vena cava también recordar que podemos tener afectación secundaria cardíaca con síndromes paraneoplásicos típicamente el carcinoma perdón el carcinoide metastásico que puede dar insuficiencia mineral como podemos ver en este caso un carcinoide con metastasis hepática insuficiencia mineral el trombo es la masa cardíaca más frecuente sobre todo es en la aurícula derecha aunque podemos verla en cualquier localización se asocian a fibrilación auricular miocardioepatía dilatada enfermedad valvular nitral infarto de miocardio la ecocardiografía es la modalidad de elección pero tiene una alta tasa de falsos negativos el TAC ha demostrado su capacidad en la caracterización de los trombos cuando hay una ecografía trastográfica no concluyente y la resonancia es superior a la detección del trombo de muy pequeño tamaño nos permite su caracterización temporal el trombo es muy hiperintenso que iba perdiendo intensidad de señal hasta que se hace organizado y podemos caracterizarlo muy bien por su homogeneidad en comparación con las masas tumorales sobre todo comparado con los misomas y las lesiones malignas el trombo además no realza y esto es una característica que nos permite diferenciarlo muy bien de los tumores que habitualmente realza también aquí vemos una lesión en el apex que es hipovascular y intensa la secuencia de señal habitualmente inmóvil también podemos mejorar la detección con el uso de la secuencia de realce tardío con un tiempo de inversión entre 400 y 600 milisegundos y siempre tener en cuenta que aparecen con baja intensidad de señal de la secuencia de cine y con baja movilidad también las secuencias más avanzadas nos permiten la diferenciación la caracterización del trombo el realce tardío mejora la fiabilidad diagnóstica hasta un 87% de su diferenciación con tumor e incrementa la detección en comparación con la eco o la ecografía trastorácica la secuencia en los lucas nos permiten también la caracterización de los de los trombos ya que presentan un patrón hiper o hipo o intenso al miocardio con tiempo de inversión corto y por intensidad con tiempo de inversión largo también la relaxometría cuantitativa T1 ya que el valor nativo de los trombos es muy similar al del miocardio y los trombos jóvenes tienen un valor T1 más corto que el de los antiguos y la relaxometría cuantitativa T2 nos permite diferenciarlos ya que los trombos presentan un valor significativamente más largo que el del miocardio y las masas cardíacas habitualmente todavía más largos que los de los trombos hay que tener en cuenta que una de los motivos por los que más nos piden resonancia magnética son pseudolesiones principalmente restos biológicos con diferentes grados de regresión en la pared posterior de la aurícula derecha la crista terminalis la válvula de eustaquio como podemos o la red venosa de Chiari que vemos un ejemplo que con resonancia magnética son fácilmente caracterizables pero que con la ecocardiografía siguen siendo un problema en múltiples ocasiones un último que sé que estoy pasado de tiempo voy a tardar 5 minutos vamos a hablar de las técnicas avanzadas la perfusión de primer paso nos permite valorar la neovascularización y nos permite aumentar la capacidad para diferenciar tumores benignos de malignos una serie reciente 24 tumores cardíacos se vio que todos los malignos presentaron un mayor realce relativo máximo y una pendiente más marcada en comparación con los benignos excepto el angiomielicoma que es un tumor muy vascularizado aquí un ejemplo para diferenciar arriba un mixoma con baja vascularización de una metástasis con alta vascularización también la difusión nos permite diferenciar entre tumores benignos y malignos hasta una serie propia donde pudimos comprobar que utilizando el ratio intensidad de señal en valor de difusión alto tenemos una sensibilidad del 100% y una especificidad del 85 de casi el 85% de la diferenciación tumor benigno de maligno utilizando la difusión en una serie corta de 18 pacientes pero creo que significativa aquí tenemos un mixoma que no presenta restricción de la difusión y un caso de un linfoma cardíaco donde claramente podemos ver como existe una restricción muy marcada de la difusión de la masa indicando su agresividad también podemos utilizar esta técnica para la respuesta terapéutica como en este caso el mismo caso del linfoma tras quimioterapia en 6 meses podemos ver una respuesta prácticamente completa y sin áreas de restricción de la difusión también la secuencia de mapeo T1 y T2 se han como ya hemos comentado se han utilizado para mejorar la caracterización de los trombos en las masas cardíacas presentan valores habitualmente T1 y T2 más largos que el miocardio excepto los lipomas las metástasis de melanoma y las calcificaciones que presentan valores nativos T1 más cortos por la hiperintensidad de señal típica en T1 de estos tres tipos de lesiones aquí vemos un ejemplo de un linfoma no Hodgkin con un T2 aumentado y una marca de restricción de la difusión y esto es un mapeo T1 pre y post de un mixoma con la información cuantitativa por último comentar que también las secuencias de difusos 4D nos permiten una mejor comprensión de la repercusión hemodinámica de las masas cardíacas este es un caso de un mixoma que producía una obstrucción dinámica de la válvula mitral y podemos ver incluso como la velocidad diastólica temprana es más baja que la tardía indicando esta obstrucción y este es otro caso de un trombo apical donde utilizando flujo 4D con licitación intercapitaria podemos ver como prácticamente el 70% del flujo es rojo indicando que es flujo residual flujo muy lento que favorece la formación de trombo es decir que podemos en un paciente con una miocardiopatía dilatada o sea que podemos incluso entender el porqué el origen de este trombo por último en la entrevista pre sesión hablamos del PET el PET se ha visto que es excelente con una sensibilidad del 100% y especialidad del 86% en la diferenciación entre masa benigna y maligna permite también estadificarla incluso hemos visto que existe una correlación entre las palabras con la supervivencia con el pronóstico del paciente y una alternativa válida en la diferenciación benigna y maligna y sobre todo la estadificación de tumores malignos sobre todo a distancia por último utilizamos en algunos casos la impresión 3D para la estadificación pre quirúrgica de estos tumores en un caso de un mixoma y bueno como conclusiones que la masa cardíaca sigue siendo un problema son frecuentes cada vez que un radio se enfrenta a ella realmente nos genera nos genera estrés existen indicaciones presentes para la utilización de las técnicas avanzadas en los casos donde la ecopardiografía no es definitiva sobre todo para la extensión tumoral en caso de malignidad tanto el TAC como la resonancia nos permiten analizar las características estructurales y la repercusión funcional de los tumores en un mismo estudio y que combinando datos clínicos localización y características de imagen podemos hacer una caracterización aceptable y la resonancia nos permite diferenciar bien trombos sobre masa y tumores nos permite dar un diagnóstico específico de mixoma fibroma lipoma y hemangioma excelente la diferenciación tumor benigno y maligno también en la en la estadificación luego regional y las nuevas secuencias sobre todo la difusión y la perfusión nos ayudan mucho en la diferenciación tumor benigno de tumor maligno muchísimas gracias muchas gracias a ti Antonio por esta excelente revisión exhaustiva de todos los tipos de tumores cardíacos las diferencias y las características que tenemos que fijarnos para hacer el diagnóstico de diferencia realmente un repaso muy muy útil y ahora a ver si salen preguntas en el chat hay una felicitación de Carlos Alexander que te felicita con un repaso de la patología tumoral y pseudo tumoral cardíaca muy buena con muy buena iconografía y sobre las secuencias útiles para el estudio de estas lesiones felicitaciones no hay ninguna pregunta de momento yo sí que para un poco romper el diablo y que la gente se anime a hacer preguntas sí que me gustaría preguntarte en el abordaje de las lesiones tumorales ya has enseñado clásicamente T1 y T2 las secuencias turno-spineco ganan un peso importante pero ahí se han quedado han evolucionado mucho son secuencias lentas muy difíciles para caracterizar lesiones pequeñas y no sé si crees que es el momento de sustituir las cosas de T1 mapping o no T2 mapping todavía no tienen resolución si saldrá el fingerprinting si esto va a ser útil como lo ves esto el problema del T1 mapping y T2 mapping es que el T1 mapping parece que puede tener más sentido que el T2 mapping pero hay muy pocos datos realmente hay muy pocos datos donde más por la frecuencia es con el trombo y sí que se ha visto que tiene un o sea que ayuda a caracterizarlo en la yo creo que a día de hoy todavía por lo menos sí que podría ser dependiendo del tamaño de la masa podrías hacer una estrategia de hacer 3, 4, 5 cortes tan solo sobre la lesión dependiendo del tamaño pero sí que por ejemplo las secuencias de sangre negra para la infiltración miocárdica o incluso pericárdica son fundamentales para secuencias fines y con las T1 mapping que tenemos actualmente no tenemos tanta resolución sobre todo si quieres ver en el caso de una lesión maligna que no tenga muy claro hasta donde llega o si es crítico ver una estructura o no una estructura yo creo que sigue siendo necesaria en mi experiencia bueno una de las técnicas útiles que sirve también para lo que dices de la infiltración no sé si es tu caso a ver si que te parece es el uso de las mismas secuencias TINE post contraste porque sobre todo para lesiones móviles ves como realza desde que existe la secuencia de esta DST que también tiene un componente T1 y te sirve porque es que ven el realce en el turbo spin con pre y post contraste realmente yo el realce sinceramente el T1 pre y post contraste algunos de los expresiones son antiguos y ya no lo hacemos realmente hacemos realce tardío y sobre todo la perfusión la perfusión sí que es realmente muy muy útil incluso podría plantear un T1 dinámico como en cualquier otro plano no como estudios cardíacos pero realmente la perfusión sí que es muy muy porque todo lo que gastan muy precoces habitualmente suele ser más así por ejemplo gastan precoces por ejemplo eso que ha dicho de los cines post contraste para los fibrolastomas es una buena es una buena una buena táctica para diferenciarlo de otras lesiones valvulares porque comentabas al principio de la sesión para el estudio de lesiones pequeñas qué tipo de secuencias crees que es la que tenemos que utilizar a ver las secuencias pequeñas bueno ahí hablaba de la imagen en general el tanque es muy potente con la alta resolución y luego las cines ahora mismo tanto las cines como incluso también estas que hemos visto de flujo 4 de flujo 4D realmente nos permiten ver si hay una lesión o a veces una modificación del patrón también te ayuda te ayuda a verlo y en la secuencia tenemos mejora mucho la resolución a día de hoy si bajan las fases aumentan la resolución tienes o sea realmente eres capaz de ver lesiones bastante bastante pequeñas como esas vegetaciones que he mostrado que está claro que si no lo sospecha son difíciles de verlas pero que si las buscas están a ver alber aseguro que tienes algún comentario alguna pregunta o algo sobre lo primero también quería felicitar a Antonio la verdad es que espectacular la presentación y sobre todo me gusta que las presentaciones traduzcan el trabajo y la práctica que hay detrás que es real y la verdad es que se nota es apapullante yo quería hacerte un par de preguntas en una has hecho un pequeño spoiler en la diapo final antes de las conclusiones y era acerca de que claro estas masas se tienen que operar muchas veces y ya sabemos que han entrado un poco aquí el modelaje 3D para la planificación quirúrgica y claro te quería preguntar ¿podrías hacer un modelo fiable o con detalle ya a partir de la RM o lo enviarías al TAC de cara luego a una segmentación 3D? Nosotros nosotros realmente pero porque empezamos así con un proyecto hacemos para habitualmente lo que hacemos sobre todo es planificación prequirúrgica tanto modelo virtual y algunos 3D y nosotros empezamos desde el 2015 2016 que empezamos a hacer esto siempre con fusión TAC y resonancia por lo cual no tengo experiencia en no hacerlo así pero no en el corazón sino en prácticamente ningún órgano es más laborioso pero bueno aprovechan la mejoría de las dos técnicas si no si tuviera que elegir una me dedicaría a tener por el TAC el problema es que muchas veces la diferenciación tisular no es fácil para la segmentación dependiendo de qué tipo de masa te puede costar mucho la segmentación puede ser muy muy manual muy bien luego tenía así una cuestión práctica claro en la RESO tenemos un arsenal de secuencias muy grandes claro una cosa es cuando te envían alguien ya con el diagnóstico de una masa a caracterizar pero claro también puede ser que nos encontremos una masa de forma incidental entonces si en una RM estándar entre comillas por otro motivo vemos una masa ¿en qué tanto por ciento te quedas tranquilo de que lo puedes caracterizar y más o menos dar el diagnóstico o crees que en la mayoría de casos tendrás que recitarlo para hacer un estudio específico? yo creo que al final casi siempre lo vas a recitar o sea porque sea un trombo que bueno que habitualmente lo ves bien con la secuencia cine o un soma incidental al final sí yo creo que hay que recitarlo este es el típico vamos a ver yo soy un creyente de que la resonancia cardíaca se puede estandarizar y que no hace falta que el radiólogo esté en la en la máquina o sea sinceramente lo creo para el 90% de las aplicaciones pero esta sería una donde si tiene que estar porque además puede ahorrar mucho tiempo porque si te manda sangre en negra como hemos comentado antes en tres planos en dos potenciaciones el estudio se hace eterno entonces yo sí que creo que esta es la típica indicación del radiólogo a pie de máquina perfecto pues muchas gracias para añadir un poco el comentario esto lo que decía Albert totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio hay que estandarizar porque si no es que no en poca disponibilidad que hay de máquinas y además tiene que estar con radiólogo hacer solo la resonancia magnética con radiólogo presencial es imposible no pero lo que decía de un hallazgo incidental para tranquilizar a la gente normalmente cuando te encuentras una masa incidental cardíaca suele ser denigna en el corazón o sea que bueno como experiencia en general no es muy rara yo nunca me la he encontrado bueno una vez solamente una vez una metástasis intra auricular de un tiroides que pensábamos que era un mixoma y una metástasis endocárdica pero bueno es una cosa rarísima en mi carrera no me la he encontrado nunca masa incidental en malina de pequeño tamaño que podría ser realmente un problema muy bien pues ya para son las nueve para ir finalizando seguro que Noemí quiere hacer algún apunto o finalizar me toca solamente despedir la sesión darte las gracias Antonio por la sesión y por la presentación que has hecho los casos tan representativos y gracias a Víctor y Albert por vuestras aportaciones y vuestra colaboración para finalizar normalmente hacemos nada tres apuntes así un poco a modo de resumen a ver qué te parece un poco yo me quedaría con que la resonancia después de la ecografía es la técnica de lesión aunque el TAC también tiene su papel en determinados casos que gracias a la resonancia y al TAC si podemos determinar un poco el origen de la lesión eso nos permite filiar un poco el tipo de lesión que estamos abordando y bueno son lesiones raras un poco acordarnos que las masas más frecuentes son trombos que no son lesiones tumorales malignas y que si hay que pensar en lesión tumoral hay que irse siempre a la metástasis y bueno luego por finalizar esto de la impresión 3D las últimas técnicas que siempre el 40 flow a ver qué nos depara y cómo las podemos ir incluyendo en la práctica diaria si os parece lo dejamos aquí y nos vemos la semana que viene el lunes y el viernes con otra sesión del curso de RM cardíaca muy bien buenos días a todos un buen fin de semana hasta luego a luego un buen fin de semana